Bienvenidos a un vídeo más de Escuela de Padres. En este caso es el tercer vídeo ya de la serie de los trimestres del parto. Le hicimos el primero, el segundo y nos queda el último, el tercer trimestre que acabará con el parto en sí, que a eso le dedicaremos un vídeo específico. Y como siempre me acompaña Susana. Hola Susana. ¿Qué tal? Y Susana nos va a hacer de guía en este camino de por el tercer trimestre y nos va a contar cosas muy interesantes. Adelante Susana. Pues vamos a empezar primero diciendo de qué vamos a hablar para hacer un pequeño esquema y sepamos de los temas que vamos a tocar. Entonces, en primer lugar vamos a empezar a hablar del tercer trimestre de embarazo desde el punto de vista físico, cuáles son las novedades que vamos a sentir. Vamos a hablar de las sensaciones de hinchazón, de las incomodidades propias del tercer trimestre, que las hay, y de las noches, de las posturas, de las posturas de la madre y también de las posturas del niño. Porque en el tercer trimestre, si no se ha encajado ya, se tiene que poner ya el niño boca abajo. Luego vamos a hablar también de las contracciones, las falsas y las verdaderas. Vamos a hablar del tapón mucoso, vamos a hablar del síndrome del nido y ya también de la preclampsia, que es un problema también médico. Y de las exploraciones normales que se suelen hacer en esta época. Todo esto del cuerpo. Y luego de la parte emocional, pues tenemos un montón de cosas también que abordar. Porque se acerca el momento, hay un poquito de ansiedad, falta paciencia y bueno, vamos a tocar también la parte emocional, que siempre nos gusta mucho tocar y que es muy importante y muy decisiva en este momento. Y luego tocaremos un poco el parto, el principio del parto, porque ya sabemos que vamos a tener un vídeo exclusivamente dedicado al parto o más, porque el parto tiene mucho y eso es lo que vamos a comentar hoy. ¿Qué te parece? Perfecto. Tenemos un vídeo cargadito de información, así que nos ponemos a ello. Adelante. Bueno, pues en el tercer trimestre lo que sobre todo vamos a notar desde el punto de vista físico es la hinchazón. Se nos van a hinchar las muñecas, se nos van a hinchar los pies, se nos va a hinchar, por supuesto, el abdomen, el pecho. Vamos a notarnos muy hinchadas. Entonces, es muy interesante, vamos a ir también mucho al baño. Es muy interesante estar siempre muy bien hidratada, aunque eso nos cueste ir más veces al baño, pero es importante beber muchísimo líquido, porque aunque parezca que no, beber líquido también ayuda a desinflar y tomar alimentos que sean diuréticos, o sea, alimentación lo más sana posible, muchísima fibra y alimentos diuréticos. Ante la hinchazón de las piernas es importante levantar las piernas todas las veces que podamos. Si estamos en el sofá, mejor levantar las piernas, hacer ejercicio suave, caminar mucho y no asustarnos porque es lo normal. Otra cosa que nos pasa es que nos falta un poco el aire y eso es porque el bebé está presionando hacia arriba el diafragma y ya no hay tanto movimiento como antes cuando hacemos respiraciones profundas. Entonces, cuando subimos escaleras o caminamos puesta arriba o hacemos un pequeño esfuerzo, nos falta el aire y respiramos peor. Entonces, para esto lo que hay que hacer es mantener la calma y hacer respiraciones superficiales, que son las respiraciones que hacemos con la parte alta de los pulmones, sin preocuparnos por hacer respiraciones profundas. La respiración también abdominal, aunque no es tan fácil de hacer en esa parte del embarazo, también es interesante que la practiquemos porque la respiración abdominal nos va a ayudar a conectar con nuestra parte del abdomen cuando estemos en el parto. Entonces, toda respiración abdominal va a ser muy bien recibida durante el parto y todo lo que practiquemos de respiración abdominal durante todo el embarazo, pero especialmente en el tercer trimestre, va a ser muy beneficioso. Esto se hace. Practicamos tumbada, intento respirar con la parte del abdomen, con la parte donde está el bebé. Intento que los pulmones no se inflen, sino que se queden en su sitio y lo que se mueve es la parte de abajo. Por eso acostumbramos a ir moviendo poco a poco el diafragma, que tiene muy poco margen, pero viene muy bien para el momento del parto, que vamos a tener que hacer respiraciones entre las contracciones lo más relajantes posibles. Y como sabemos, la respiración abdominal es la que más relajación nos proporciona. Así que, ante el ahogamiento, que no es ahogamiento, que es sofoco, que te falta el aire cuando tienes que hacer un esfuerzo, tomárselo con mucha calma, subir las escaleras muy despacio, hacer muchos descansos, no tener prisa y respirar conscientemente. Siempre la conciencia es bienvenida. Respiramos conscientemente. Tenemos que pensar que cuando nosotros respiramos bien, le estamos dando oxígeno a nuestro hijo y eso es una motivación suficiente como para que hagamos respiraciones lo más conscientes posibles a lo largo de todo el embarazo y a lo largo de toda la vida, pero especialmente en este tercer trimestre, porque es cuando peor nos sale respirar, porque está todo muy arriba. El niño nos da patadas hacia arriba que pueden resultar molestas y nos hace que respiremos más superficialmente. Recordar que si hemos hecho todo ese proceso de estar con una forma física adecuada, cuando llegue el tercer trimestre, todo esto lo vamos a notar bastante menos, porque tendremos nuestros músculos tonificados, tenemos mayor fondo físico y, por lo tanto, podemos aguantar ese peso, no nos cansamos tanto y la respiración no se vuelve tan agitada y nos ahorramos bastantes de esos problemas. Y también tener en cuenta que la retención de líquidos puede ir muy asociada a la retención de las emociones. Simbólicamente los líquidos tienen que ver con las emociones y si yo me voy tragando las cosas que tengo a mi alrededor que me provocan esa alteración emocional, pues al final mi cuerpo puede somatizarlo de esa manera. Así que ya sabemos que hemos dicho durante el embarazo, es un momento para hacernos conscientes y también para aprender a comunicarnos y dejar salir esas cosas que nos molestan. Aprovechar que ese estado es un estado en el que se permiten muchas más cosas. Por lo tanto, contad desde una manera lo más calmada posible, pues aquello que molesta y que tenemos que dejar salir. Exacto. Y también para comunicarnos con el cuerpo. Comunicarnos con el cuerpo nos va a hacer que nos acostumbremos a comunicarnos con nosotros mismos, que vayamos hacia adentro. Porque como siempre estamos pendientes de las cosas que pasan fuera, el momento del embarazo es un momento muy interesante para preocuparnos de lo que pasa dentro, que no solamente está naciendo o está formándose un hijo, sino que nos podemos aprovechar ese momento para comunicarnos con nuestro cuerpo. Que es una cosa a la que se aprende poco a poco, pero que es muy beneficiosa. Comunicarnos con el cuerpo, entender, escuchar el cuerpo, dejarnos llevar por las cosas que nos pide el cuerpo, porque cuando llegue el momento del parto vamos a escuchar el cuerpo y nos vamos a guiar por él para tener un mejor parto. O sea, la comunicación interna es importantísima. Entonces, las noches en el tercer trimestre son un poquito más difíciles desde el punto de vista de que vamos a dormir menos. Vamos a tener más momentos de insomnio, primero, porque nos vamos a despertar varias veces para ir al cuarto de baño. Y segundo, porque no estamos ya tan cómodas como antes. Muchas veces el cambio de postura hace que nos despertemos o las patadas del bebé hace que nos despertemos, etc. Entonces, hay momentos de insomnio. Hay ratos en vela durante la noche. Esto, la naturaleza es muy sabia, nos está preparando para cuando nazca el bebé, que vamos a tener que tener varias veces durante la noche que despertarnos, alimentar al niño, cambiar el pañal o lo que sea. Y la naturaleza ya nos va preparando para que nuestras noches sean a trocitos. Entonces, descansamos todo lo que podamos, nos despertamos, no pasa nada, hacemos respiraciones, hablamos con el bebé, nos comunicamos, bebemos agua, vamos al baño, volvemos a la cama, nos intentamos relajar y así. Esto está previsto. O sea, las noches empiezan a ser malas. Pero bueno, no pasa nada y esto se sobrelleva de la mejor manera. Y ya te digo que sirve como un entrenamiento, porque luego cuando nazca el niño vamos a tener noches interrumpidas normalmente. Hay niños que duermen fenomenal toda la noche, pero otros no. Y ya adelantamos un poquito, cuando lleguemos a esa parte, que las noches de los bebés también tienen mucha relación con cómo se ha vivido el parto. Que si un parto ha sido estresante, ha sido por la noche, todo eso tiene un significado. Los bebés que nacen de madrugada, son bebés que están alerta, porque ese no debería ser el momento para nacer. Luego también tiene su razón de ser y si la conocemos podemos trabajarlo. Y también dormir con el bebé, hacer colecho, es una de las mejores maneras de aprovechar el tiempo por la noche para dormir. Es decir, no es lo mismo tener que levantarme, irme a otra habitación, darle de mamar al bebé y volver a la cama, que tenerlo al lado. Que si nos quitamos los miedos tontos como el, ay, es que lo voy a aplastar, que eso es imposible que ocurra, salvo que estemos drogados, alcoholizados o algo así, que no es el caso. Bien, tu inconsciente sabe que el bebé está ahí. Y de hecho es que le vas a dar espacio. Y cuanto más espacio le des, más se va a querer apegar a ti el bebé, porque sabe que no va a ocurrir nada. Entonces, el colecho es una de las mejores maneras de darle confianza al bebé, de ahorrar tiempo y pues ya está. Y muchas veces incluso puedes hasta el bebé mama y no te enteras. Sí, es maravilloso el colecho. Se duerme muchísimo mejor. Yo lo he practicado con mi segunda hija y ha sido absolutamente maravilloso. Bueno, volvamos al tema de las noches. Durante la noche vamos a intentar dormir de lado, ya en adelante, de un lado o del otro. Vamos a intentar no dormir ni boca arriba ni boca abajo por cuestión de comodidad de ambos. Normalmente el niño te suele pedir la postura. Si estás en una postura que el niño no está cómodo, te va a molestar hasta que cambies de postura y esté cómodo el niño. Porque eso yo lo he vivido con los dos embarazos. Eso está muy bien porque durante el parto el niño también te va a pedir posturas. Y eso es importantísimo escuchar y ponerse en la postura que te está pidiendo el cuerpo. No hay que hacer ningún esfuerzo. Es que directamente el cuerpo te está pidiendo eso. Me está pidiendo agacharme, me está pidiendo estirarme, me está pidiendo ponerme para un lado, ponerme para otro. El movimiento durante la dilatación y los momentos previos al parto, al alumbramiento, es alumbramiento no. A la expulsión es importantísima porque el niño se va poniendo en la postura que necesita y tú le estás ayudando con tus movimientos. Este es uno de los motivos por los que yo estoy en contra de la epidural, de la anestesia. Porque cuando te pones la anestesia dejas de sentir el cuerpo y le dejas solo. Tiene que salir él solo, tiene que buscarse la vida. Se terminó la comunicación madre-hijo y normalmente el niño es el que lo pasa mal. Entonces mi lema es prefiero pasarlo mal yo a que lo pase mal mi hijo. Que luego no lo pasas tan mal porque las contracciones son muy llevaderas y lo más importante de todo es no tener miedo. La gente se pone la epidural por miedo y luego muchas, muchas madres se arrepienten de haberse la puesto porque se han perdido su parto. Y es una pena que por miedo nos perdamos uno de los momentos más maravillosos de la vida. Importante también diferenciar que una cosa es el parto natural, que ese es el que se puede disfrutar totalmente. Y otra cosa es un parto con oxitocina sintética, que eso desarregla completamente todas las sensaciones del cuerpo y los dolores que se disparan pueden ser muy difícilmente controlables. Y el problema después, cuando se disparan esos dolores, es que lo siguiente es la epidural. Porque claro, llega un momento en que es que te bloqueas emocionalmente, no puedes procesar tanta tensión en tu cuerpo. Y no solo tiene efecto sobre el niño, sino también sobre la madre. Porque cuando la madre no siente, llega un momento en el que puede llegar al agotamiento total. Y si no está en contacto con su hijo, pues es como que pues me dejo, pues ya no quiero seguir. Y luego, después del parto, eso tiene consecuencias. Porque la madre va a sentir como que abandonó a su hijo, como que no le importaba. Perder esa conexión luego te lleva a que se puedan producir ese tipo de cosas, que se pueden tratar, está claro. Pero si te lo ahorras y encima puedes disfrutar completamente del parto, pues mucho mejor. Hay un montón de cosas que si a mí me los hubieran dicho antes de mi primer parto, habría sido muy diferente y habría sido muchísimo mejor. O sea, todos estos vídeos y todo este trabajo que hago para divulgar toda esta información es porque creo que lo tiene que saber la gente antes de su primer parto. Porque es alucinante la cantidad de mujeres que dicen, si yo hubiera sabido esto antes. Y que salen del parto, llegan al parto con unas expectativas y salen del parto, gracias a Dios, con un niño la mayoría de las veces bien. El niño está bien, pero la psicología de la madre y el vínculo y la experiencia y las cosas que pasan dentro de los hospitales, eso no te prepara a nadie y es mejor prepararse. Prepararse para todo y tener muy claro qué es lo que quieres. Porque todas pensamos que vamos a tener un parto precioso, que van a tener un fenomenal, pero nadie nos avisa de las cosas que pueden ocurrir y que van a convertir el parto en algo que no es tan precioso. Entonces, si queremos realmente tener un parto precioso y que todo salga bien, tenemos que estar muy despiertas desde antes de París. No pueden surgir los problemas en medio del parto. Tenemos que saberlo antes y saber lo que quiero y lo que no quiero. Porque como no nos avisan, en el momento del parto estás asustada y lo que diga el médico es lo que se va a hacer. Porque tú no te atreves, no te atreves a plantarle cara a un médico. Entonces, es mejor que sepamos qué es lo que nos vamos a encontrar, cómo es un parto de verdad, cómo es un parto deseable, cómo es un parto bien hecho. Porque no hay un parto medianamente bien hecho. Hay un parto bien hecho o un parto mal hecho. En esto no hay término medio. Así que, por eso es muy importante informarse antes. Y bueno, volviendo al tercer trimestre, para no desviarnos demasiado. Ahora vamos a hablar de las posturas del niño. El niño se tiene que colocar con la cabeza hacia abajo. Esto ocurre naturalmente porque la cabeza pesa mucho y está pensado. La naturaleza es muy sabia y el niño lo normal es que se ponga boca abajo. Pero hay veces que esto no ocurre. Nuevamente, aquí influye muchas veces el miedo de la madre. Y mi niño se colocará, el niño se no se colocará. Y entonces, muchas veces no sabemos hasta qué punto somos poderosísimos con nuestra mente. Basta que tengamos miedo que el niño no se coloque para que estemos ayudando a que el niño no se coloque. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es confiar en que todo va a salir bien, que el niño se va a colocar y ni preocuparnos del tema. Ahora, existen maneras de conocer si el niño está bien colocado. Y también hay maneras para cambiar al niño de postura. Esto hay que informarse. Hay maneras naturales para hacerle cambiar de postura. Hay maneras un poco más artificiales. Esto te puedes informar. Hay un montón de vídeos al respecto. Pero es importante que sepas que si el niño viene de nalgas, puedes cambiarle de postura. Yo aquí quiero contar la experiencia personal. Ya avanzado, pues eso, en el tercer trimestre de mi hija, de la gestación de mi hija, fuimos a la matrona y la matrona hizo un tacto y ella nos dijo, ya está perfectamente colocada la cabecita en su sitio. A la semana siguiente fuimos a hacer la ecografía y en la ecografía se había dado la vuelta. Y nosotros le decíamos, pues si es que la semana pasada la matrona nos dijo que... Y es que ni entre ellos confían en sus propias técnicas. Y sobre todo no se dan cuenta que el bebé se mueve. Y el bebé puede estar colocado de una manera en un momento dado y luego se mueve y se coloca de otra. Y no pasa nada. Eso de que el bebé tiene que estar colocado dos semanas antes, con que esté colocado un minuto antes de que cuando tiene que salir, ya está. O sea, que tampoco hay que preocuparse demasiado. El bebé tiene movilidad. Si la madre realmente quiere, está tranquila y desea ese parto, el bebé se coloca. Porque el bebé también siente todos esos desarreglos. Y entonces su postura va a coincidir con esos desarreglos. Pero si no hay problema ninguno, el bebé sabe cómo colocarse y lo hace en muy poquitos minutos. Pues sí, eso es cierto. Entonces, vamos avanzando en el trimestre. Resulta que tenemos diferentes tipos de contracciones a lo largo de este trimestre. Hay personas que no lo sufren demasiado, pero la mayoría sí. Hay contracciones falsas, que se llaman contracciones de Braxton Hicks. Entonces, de repente se pone la tripa muy dura y tienes una contracción. No es dolorosa, simplemente es como una sensación de tensión. La tripa sube y se pone dura. Y luego se relaja. Y entonces hay mujeres que se asustan y dicen, me he puesto de parto, es demasiado pronto pero yo tengo contracción. No hay que asustarse en absoluto. Pero el parto, sobre todo, el primero va tan despacio que nos da tiempo a todo. Nos da tiempo a tener contracciones falsas. Contracciones verdaderas. Contracciones falsas otra vez. Que pasen días con contracciones. Semanas. Esto no significa ponerse de parto. Se pueden tener contracciones falsas. Entonces, si tenemos paciencia y nos observamos, podemos ver si acaban siendo verdaderas o siguen siendo falsas. No hay que acelerarse e irse al médico a la primera. Vamos a relajarnos porque, aunque fueran verdaderas, todavía faltan horas y horas para que nace el niño. O sea, que tengamos contracciones seguidas, vamos a esperar. ¿Cómo puedo saber que son contracciones verdaderas? Normalmente las contracciones verdaderas ocurren cada muy pocos minutos. Cada muy pocos minutos. Cuando ocurren cada muy pocos minutos y son durante horas estás teniendo contracciones cada pocos minutos, esas son las contracciones de verdad. Si tienes una. A los 15 minutos otra. A la media hora otra. Y a las dos horas otra. No te preocupes en absoluto porque eso no significa que estás de parto. Luego podemos hablar también de romper aguas. Hay gente que rompe la bolsa de las aguas y todavía también faltan horas y horas para que se produzca el parto. La gente se cree que rompe aguas y a continuación sale el niño. Y esto no es así. Por eso te digo que hay que tener muchísima calma, no entrar en pánico porque está muy mal explicado en el mundo y la gente se cree que romper aguas es inmediato y a parir. Y no. Te puede romper aguas y pueden pasar todavía 10 horas hasta que nacen. Así que con mucha calma te pones una compresa, coges las cosas que necesitas y con toda calma te vas al hospital. Sobre todo si no tienes contracciones. Una de las cosas más importantes es ir al hospital en el último momento. Eso en caso de que quieras parir en el hospital. Porque cuanto más tiempo le des al hospital para que te haga cosas, pero es preferible llegar al hospital cuando ya esté el niño casi en este mundo. Porque cuanto más tiempo lleves en el hospital y más horas le des al hospital a que te haga cosas antes de que nace el niño, más cosas te va a hacer que normalmente son cosas no deseables. Te van a monitorizar, te van a inmovilizar, te van a hacer todo tipo de prácticas que yo no recomiendo. Hay mujeres que están más cómodas si están en el hospital y lo hacen todos los médicos. Yo no recomiendo eso. Creo que el parto es una cosa que es de la mujer, no del médico. El médico está ahí porque hay algún problema. Pero el parto es una cosa de la mujer y de su hijo. Entonces, aparte ya hemos hablado de las contracciones falsas o verdaderas, tenemos el tapón mucoso. El tapón mucoso se expulsa, hay veces que se expulsa unos días antes, hay veces que se expulsa durante el parto y hay veces que no se expulsa nunca porque se ha ido diluyendo poco a poco y no hay un tapón concreto. Hay simplemente un flujo que tú notas que tienes un poquito más de flujo los días previos al parto. Si expulsas un tapón, si expulsas una masita gelatinosa, eso es estupendo. Eso es que se expulsa el tapón mucoso y se está acercando el momento del parto. Desde que se expulsa el tapón está ya empezando la dilatación. Eso significa que ya no existe esa protección que ha habido durante todo el embarazo entre el niño y el exterior. El tapón mucoso es para proteger al niño del exterior. En cuanto sale el tapón, significa que ya el niño va a nacer, ya no necesita esa protección porque le está impidiendo el paso. Si expulsa el tapón es que el niño ya quiere nacer. Así que es un síntoma muy claro de que falta poco, pero no que falten horas, pueden faltar días. O sea, el tapón se puede expulsar semanas antes del parto. O sea, que tampoco es un indicativo de que estamos de parto. Mucha tranquilidad con el tapón también. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay que tomarse la atención, eso es muy importante porque hay un problema que podemos tener. Nuevamente las emociones pueden influir en este aspecto, que es la tensión. Si nos sube mucho la tensión puede producirse preeclampsia, que es algo grave que puede producir durante todo el tercer trimestre. Puede ser causa de que te provoquen el parto para que se produzca antes porque es un peligro grave para la madre y para el niño. Así que tomarse la atención es importante, pero sin agobio. Simplemente para confirmar que todo está bien. Si sube la tensión demasiado hay que estar muy pendiente para que no ocurra esto de la preeclampsia. Que no ocurre a muchas embarazadas, pero cuando ocurre es grave. Así que simplemente tenerlo en cuenta. Otra cosa que puede pasar en este tercer trimestre es sangrado. Si ocurre un sangrado muy pequeño no hay que preocuparse. Si ocurre un sangrado importante, como si fuera un sangrado de la regla o más, entonces lo que tiene que hacer la mujer es tumbarse. Tumbarse inmediatamente y no moverse. Llamar a una ambulancia que te lleve al hospital sin levantarte en ningún momento. Porque un sangrado importante en el tercer trimestre puede suponer que la placenta se ha desprendido. Un desprendimiento de placenta. Y eso sí que puede ser muy grave. Así que si hay un sangrado abundante me tumbo o en el cuarto de baño o si estoy cerca en la cama y me niego a moverme hasta que venga una ambulancia. Porque eso puede significar un desprendimiento de placenta y eso sí es grave. No suele ocurrir. Es rarísimo. Pero es importante saberlo. ¿Vale? Esa es otra de las cosas que quería decir. Luego, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en las últimas revisiones del médico antes de ir al paritorio, normalmente una semana, dos semanas antes de salir de cuentas, lo normal es ir al médico para que te monitorice, compruebe que el latido del niño está bien, que el líquido está bien y que todo está bien. Eso está genial. Pero hay algunos médicos que están a favor de cierta maniobra que no es deseable, ni aconsejable ni buena. Es una maniobra que se llama Hamilton. Esto es que el médico mete la mano por la vagina de la mujer, busca la bolsa y desprende la bolsa, las membranas del útero. Obliga a la bolsa a separarse del útero para provocar que el parto se produzca antes. Esto no es deseable. Es muy importante negarse a esto. Si te van a hacer una exploración cuando falta poco para dar a luz, es muy importante que no meta la mano el médico. No hace falta meter la mano. Se puede ver si hay dilatación, se puede ver si se está borrando el cuello. Se puede ver con la mirada. No hace falta meter la mano. Esto lo digo porque muchos médicos no dicen nada, pero a él le viene mejor que el parto sea antes o que el parto sea después y dependiendo de eso hacen esta maniobra. Y esta maniobra no es buena. Así que yo recomiendo a las mujeres que les queden muy pocos días y cuando vayan al médico le digan no quiero que me hagas la maniobra de Hamilton. No quiero que me desprendas las membranas. No quiero que adelantes tú por tu propia voluntad que el parto se produzca unos días antes porque el parto se tiene que producir en el momento perfecto, que es cuando mi hijo está listo para nacer, no cuando a ti te viene. Esto es muy triste y muy desagradable decirlo, pero hay médicos que lo hacen desgraciadamente demasiado. Y otro punto es el estar obsesionados con el cálculo de las semanas. Porque tiene que nacer el bebé a las 40 o a la 42. Vamos a ver, el bebé tiene un proceso interno y es un proceso biológico que gestiona él con su madre. Las estadísticas no tienen que ver con las personas individuales, son medias. Y claro, yo puedo tener un peso y una altura y otra persona tener otro peso y otra altura. Y no le van a decir a la otra persona, oye, que te tienes que volver más bajito porque no encajas en la media. No pasa nada si se llegan casi a los 10 meses de embarazo. No pasa absolutamente nada. Y también te dicen desde la semana 38 ya es un parto a término, como dicen ellos. Y tienes un mes, son cuatro semanas, desde la 38 a la 42. Pero si te pasas de la 42 tampoco hay ningún problema. Porque encima ni ellos mismos tienen definida cuál es la semana buena. Porque en un hospital te pueden decir la 41, en la otra la 42, más no sé cuántos días. Aquí lo importante es cómo te sientes tú. Si tú estás confiada y sientes que todo el proceso va bien, déjate llevar. Y las inducciones cuando te las propongas, pues lo suyo es decir que no. Si no hay peligros casos. Y que te digan cuál es el porcentaje real de peligro. Porque ellos rápidamente dicen, uy, es que esto puede ser. No, no, dime. Entre mil casos, ¿cuántos pueden ser? Porque también una cesárea también tiene un porcentaje de casos peligrosos. Entonces dime, para comparar con la cesárea, cuál es el problema que yo voy a tener si no me lo induces. ¿Cuántos casos peligrosos se han dado por nacer en la semana 43 o en la semana 44? Bien. Porque lo mismo, tu bebé nacía dos días o tres días después de la inducción. Y qué problema había. Y perfectamente. Pero es que una inducción es una medicalización y es no poder disfrutar de tu parto. Efectivamente. Y ahí luego surgen problemas. Sí. Las inducciones no son muy deseables. Cuando hay un peligro objetivo, sí. Pero normalmente los médicos no suelen arriesgarse demasiado y van a la inducción con demasiada facilidad. Y eso nosotros también tenemos que estar muy pendientes de eso. Aparte que los días son muy difíciles de calcular. Porque tú calculas desde la última regla. Pero puede la ovulación, puede haberse producido en diferentes días desde la última regla hasta que enteras que estás embarazada, puede haberse producido en distintos momentos. Entonces, es muy importante no obsesionarse con las fechas. Porque no sabemos cuántos días llevamos embarazadas. Es que no lo sabemos. Podemos calcular aproximadamente cuántas semanas desde la fecha de la última regla. Pero esto es como todo. Esto son estadísticas sobre el papel. Y la naturaleza no está sobre un papel. La naturaleza está en la naturaleza. Y hay niños más perezosos para nacer porque a lo mejor necesitan más tiempo estar con su madre metiditos dentro de la tripa. Y otros niños que necesitan nacer antes y ya está. Se pone de parto la mujer antes y se adelanta el parto y no pasa nada. Es importante que respetemos un poco más el cuerpo de la mujer y el cuerpo del niño y el ritmo del embarazo y el momento. Otra cosa es que la madre se haga consciente también de cuánto necesita que el bebé siga con ella o cuánto necesita que el bebé salga. Porque todos conocemos esas típicas frases de ya no puedo más, tengo los pies hinchados, es que estoy deseando que salga. Bueno, pues puede ser prematuro. O hay otras madres que están diciendo es que es el mejor momento de mi vida, no quiero que acabe. Bien. Esas sensaciones también tienen un reflejo biológico que es, pues el bebé se queda más o sale antes. Entonces hay una parte de hacer consciente, de hacerme responsable y trabajar eso. El no apegarme y tampoco el querer expulsarlo ya porque es un sufrimiento. Si hemos hecho un trabajo durante todo el parto, en toda la gestación pues al final llegaremos en un estado de equilibrio y todo fluirá. Efectivamente. Es muy importante eso, mantener la calma. Eso lo tenemos que aprender desde el principio del embarazo. Porque los miedos normalmente no llevan a ningún lado. Es mejor estar informada que estar asustada. Eso siempre. Y estar informada desde el punto de vista del embarazo te tienes que algunas veces enfrentar al mundo médico que muchas veces no es fácil. Por eso es importante informarse muy bien, saber cómo es el médico que te va a atender. Seleccionar a lo mejor tú si tienes la suerte de poder seleccionar a alguien que conozcas, que piense como tú, que haya tenido experiencias de parto, que tú conozcas, hablar con otras madres, qué médico les atendió, en qué hospital, si fue en casa, si fue en el hospital. Todo eso, cuanto más información tengamos al principio, mejor. Y saber muy bien cómo quiero que sea mi parto. Eso, insisto, siempre es súper importante porque luego ya, posteriori, ya no sirve para nada decir, es que yo no quería que me hicieran esto. Tienes que saber lo de antes. Eso, seguro. Y ser muy consciente de que el médico es un consultor de salud. No es el responsable de tu salud. Tú le consultas para que te informe, porque él ha gastado su tiempo en eso y tú has pagado su formación, para que te informe y tú, con toda esa información, puedas tomar la decisión responsable de qué te conviene o qué es lo que tú deseas. Pero es importante sacar al médico de ese papel condescendiente, de ese papel de padre, de madre, que suelen adoptar diciendo yo sé mucho y es no, tú eres mi consultor. Yo te he contratado a ti de una manera en grupo, porque es una seguridad social o una seguridad de una mutua o lo que sea que estés pagando, pero yo te he contratado a ti y tú me debes el trabajo por el que yo te estoy pagando. Y ese trabajo es de consultoría, no es de tutoría ni nada de eso. Si tenemos eso claro, a partir de ahí la relación con el médico empieza a funcionar de otra manera. Y es importante no darle ese poder. Es importante que el médico sepa que está delante de una persona que se ha informado y que sabe cómo funcionan las cosas, porque el médico sabe las cosas que se deben y las que no se deben hacer. Y aprovechan, teniendo delante una persona que claramente no sabe nada porque no se ha informado, aprovechan y hacen lo que a lo mejor no deberían, que es tirar para su terreno, hacer las cosas cómodas para él y no quizá lo más beneficioso para la salud de la madre del niño. Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que también los tiempos son muy importantes y los médicos quieren que la cosa vaya rápido. Los médicos, los hospitales y la economía, el presupuesto de los que trabajan en eso. Entonces, un parto normal puede durar muchas horas, pero un parto medicalizado, ¿qué hace? Gana tiempo, hace que todo vaya más deprisa. Que vaya más deprisa es bueno para el dinero de ese hospital, pero no es bueno ni para la madre ni para el niño, seguro. O sea, las prisas en el parto no son buenas. Entonces, súper importante saber esto y saberlo explicar a las personas que te van a atender en el parto. Hay que informarse en el hospital. ¿Quién es el equipo médico? ¿Quién va a atender? ¿Qué matronas hay? ¿Qué horarios? Esto puede resultar un poco incómodo, pero cada vez hay más mujeres que se informan antes de parir, porque cada vez hay más gente despierta que no quiere que les engañen, no quieren tener una mala experiencia de parto. Entonces, cada vez hay más gente que exige tener un buen parto, afortunadamente. Entonces, hay sitios privados en los que te aseguran que vas a tener el parto que tú quieras, pero en los sitios públicos también está empezando a avanzar muchísimo la cosa porque las mujeres lo están exigiendo. Entonces, muy importante saber lo que quiero, hablarlo con mi pareja, hablarlo con el médico, con el hospital o con la matrona o con quien te vaya a acompañar y en el momento del parto que no sea la mujer la que tenga que pelearse, que sea la pareja la que hable directamente en nombre de los dos porque ella tiene que estar centrada respirando en su proceso maravilloso, en comunicación con su bebé, dándole oxígeno a su niño, dándole tranquilidad, dándole mensajes de paz y de amor y él es el que dice no, no, nosotros hemos hablado antes y hemos decidido que no se le va a hacer esto, que no se le va a impedir que se mueva, que no se le va a monitorizar todo el tiempo, que no se le va a hacer esta maniobra, que no se le va a poner oxitocina. Entonces, son una serie de cosas que tenemos que tener una lista muy clara de lo que quiero y de lo que no quiero y que en el momento se respete, que todo lo que se pueda hablar antes se hable y que en el momento del parto haya la menos pelea posible de esto ya está hablado, esto ya está decidido, así que no lo vamos a hacer. Los médicos suelen asustar. Claro, pero puede ser peligroso porque sí hay sufrimiento fetal, etcétera. Cuando dicen eso, los padres entramos en pánico, si hay sufrimiento fetal, que haga el médico lo que tenga que hacer, que me abran en canal. Pero tenemos que mantener la calma. ¿Qué tipo de sufrimiento fetal? Hay una monitorización, hay un latido. En fin, que los médicos hay que ponerlos un poquito en cuarentena, lo que dicen los médicos. Hay que tener un margen de flexibilidad. Ni todo lo que dice el médico es verdad, ni todo es mentira, ni a lo mejor todo lo que me han dicho es verdad. Hay que tener, también hay que escuchar muchísimo la intuición, al propio cuerpo. Yo tengo la sensación de que moviéndome voy a estar mejor, o yo ahora tengo sed, quiero beber agua, o yo ahora prefiero estar tumbada, dejarme que me tumbe. En fin, que esto es un proceso biológico natural que tiene que producirse de una forma lo más saludable posible y lo más normal posible. Si me meter a una persona en una cama llena de cables, es que eso cualquier intuición te dice que es que eso no es lo que tiene que ser. Puedes observar el latido del niño, por supuesto tenemos los mecanismos tecnológicos para observar la salud del niño desde fuera. Gracias a la tecnología podemos avanzar en eso, pero eso no significa que la madre tenga que estar totalmente quieta y enchufada a una máquina durante toda la dilatación, porque eso aparte de ser una tortura no es bueno ni para el parto, ni para el niño, ni para nada. Y sobre todo, si la madre tiene miedo, una de las cosas que pasan en la naturaleza de la mujer, toda hembra que se pone de parto, es que si tienes miedo se detiene el parto. Entonces vamos a intentar que la madre no pase miedo, porque si tienes miedo se detiene el parto. Es un mecanismo de defensa. Cuando la hembra está pariendo, si ocurre algo, si se pone a llover o viene un depredador, se detiene el parto y la hembra se pone a cubierto y se pone a refugio. Y cuando ya está todo bien, se retoma el parto. Así que vamos a mantener a las hembras humanas fuera del territorio de miedo y a salvo para que puedan parir tranquilas. Bueno, pues creo que ha sido una información muy interesante que puede ayudar mucho. Espero que toda esta información llegue al mayor número de personas posible y que ayude a la mayoría. Y nos vemos en el próximo vídeo, Susana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos veis y hasta pronto. Un abrazo.